Música Mi nombre es Edward Fernández y me dedico a diseñador de cartelista. Bueno, yo creo que todos en algún momento nos preguntamos en qué somos buenos o para qué lo hacemos, qué es lo que realmente nos hace felices y pasé por distintos tipos de arte para descubrir que lo que realmente me llenaba siempre había sido el dibujo. ¿Por qué no lo había descubierto antes? Porque vivía día a día con ello y cuando tienes algo tan cerca de ti no percibes que es lo que realmente te complementa. La técnica que utilizo para realizar mis diseños no son ni acuarelas, ni óleos, sino marcadores y graficos. La originalidad de mi arte está basada en no hacer ni caricaturas ni retratos, sino retratos caricaturizados. Bueno, mi diseño y ministra comenzaron cuando comprendí que estamos en una era donde el digital es importante, pero no me desenvuelvo de la misma forma que lo hago en campus. Entonces, después de tantas caídas, pude llegar a la conclusión de que soy a través del diseño gráfico algo extraño, algo distinto. Es decir, en inventado y de todo, entonces pienso que hay que utilizar todo lo que hay y montarlo para formar algo distinto a todo lo que hay. Eso es lo que trato de plasmar en los diseños que muestro en Instagram. El consejo que yo le puedo dar a las personas que quieran comenzar en esta área es que se atrevan, que no permitan que el mayor enemigo, que es uno mismo, te venza. O sea, para mí mi mayor enemigo ha sido el miedo a atreverme, pero sinceramente una vez que te atreves, ya el camino se despegó el sol. Puedes seguirme en Instagram en arroba el de Roberto. ¡Suscríbete al canal!